Dímelo de frente ahora Siento como la mirabas Va hasta allá Contigo todo era llanto Yo le devolví su encanto ¿Qué dirás? Si nunca la amaste Ya no quieres ser tu juego La dejabas para luego Vete ya Yo le doy amor sincero Y un cariño verdadero Me amas Ella te lo dijo Estoy de testigo Ya no quiere nada con tu amor Pensaste que era un fracaso Mientras ella se ahogaba en llanto Escúchala Ahora quieres un cariño Pero ya no es lo mismo Vale más Si nunca la amaste La quiero La vi llorar y quiso darse otra oportunidad La quiero Y su cariño mataste Y yo no supe recuperar Quiere ser feliz Estar junto a mí Ahora es su turno Por eso la quiero Sufrí por ti Ahora ella vive para mí La quiero Falló tu amor De que te sirve Se acabó Ella es para mí Todo se lo di Ahora es su turno Por eso la quiero Hablame claro Y háblale claro Ese hombre Que va a ser Que va a ser Vamos a buscar Lo que más nunca fue Mi amor Ahora la reclama Aprende a perder Ella es para mí Ella es para mí Todo se lo di Ahora es su turno Por eso la quiero Ahora es su turno Por eso la quiero Todo se lo di Todo se lo di Todo se lo di